Tenemos muchas consultas acerca de los préstamos que a veces se les da a los jubilados. ¿Préstamos desde el Estado? No, no, préstamos en el banco que cobran. Ah, bien, bien, bien. Ofrecen, o sea, en el mismo banco que cobran les ofrecen préstamos. Y lo que sucede, bueno, que el consejo fundamental que damos es que primero consulten cuál es el importe, cuál es la cuota y cuántas cuotas voy a pagar de ese préstamo para tener una idea de cuánto voy a devolver. Porque a veces lo que parece conveniente termina siendo muy inconveniente para los jubilados. Los préstamos a los jubilados tienen otro interés distinto que por ahí un préstamo bancario. ¿Más bajo? No, más alto. ¿Más alto? Sí, sí. En algunos casos es muy alto. Y el tema es que los bancos... No tiene mucha lógica que sea más alto, ¿no? Claro, por eso preguntaba. No, es algo bastante... A los jubilados se les cobra una tasa más alta que el... No sé si es más alta. Menos conveniente. Es menos conveniente, sí, sí, porque ya te digo, terminan... A ver, lo que sucede es que el jubilado va a cobrar y en la caja misma algunos bancos tienen la operatoria de ofrecerle. Bueno, abuelo quiere cobrar 5 mil pesos, 10 mil pesos, tiene 10 mil pesos disponibles. Esos 10 mil pesos disponibles, en realidad, es un préstamo que le están ofreciendo. No es un disponible que ellos tienen como un excedente de su propia cuesta. O sea, por eso, cuando les dicen así, tengan en cuenta esto. No, porque parece... No quisiera decir la palabra engañosa, pero en realidad es engañoso. Es engañoso. Es engañoso. Pero aparte hay una complicidad del cajero. La estafa es un delito. Bueno, pero parece una estafa moral. Pero sí. Sí, yo creo que sí, no es la manera, nosotros ya hemos hablado con algunos... No es la manera de ofrecer un préstamo. Cuando yo... Siempre hablamos de que la información tiene que ser clara, precisa. Entonces, cuando yo estoy ofreciendo un préstamo, mínimamente tengo que decir cuántas cuotas voy a pagar, cuál es el interés, cuánto voy a terminar pagando. Y a veces eso en la caja no se puede dar tantas preguntas. Entonces, a ver, cuando le ofrecen, tengan en cuenta esto. ¿Cuánto me ofrecen? ¿Cuánto voy a pagar de cuota? Porque a veces la cuota es accesible, pero si tengo 80 cuotas, termino pagando muchísimo por ese préstamo. Y por ahí ni siquiera lo iba a sacar, porque si no me lo ofrecían, no lo necesitaba, pero te lo ofrecen de esa manera. ¿Para qué lo puede llegar a necesitar? Y bueno, para pagar los remedios. Es una necesidad, o sea, no hay otra opción, bueno, acceder, pero bueno, primero informarse, porque lo que no sucede con los jubilados es esto, que sacan préstamos, después sacan otro préstamo para cancelarlo, y se hace toda una rueda que a veces se acercan a los mil jubilados que cobran 600 pesos. Y es una barbaridad. ¿Por qué? ¿Cómo es la operatoria? Porque uno puede decir, ¿cómo? Si no te pueden retener más de un 30% de tu sueldo, pero se lo pasan a una caja de ahorro. Entonces, de la caja de ahorro yo puedo disponer lo que quiero. Ese es el problema. Y ya con poca información y que por ahí el jubilado no pregunta, entonces se hacen estas ruedas de préstamos, de refinanciamientos, que terminan en estas situaciones. ¿Hay alguna entidad financiera que esté llegando con más denuncias que otras? Y hay un banco que es el que los jubilados cobran normalmente. O ver, son operatorias que están permitidas por el Banco Central. Lo que pasa es que para nosotros no es la manera, vuelvo a insistir, cuando uno accede a un préstamo tiene que tener la información precisa. Ellos dicen que la dan. Nosotros en una caja a veces yo dificulto que pueda uno tomarse tanto tiempo como para atender y poder responder todas las consultas. Y otra cosa que quiero que tengan en claro los jubilados es que se pueden cambiar de banco. O sea, el banco que determina ANSES con su primera jubilación no es el definitivo. Uno se puede cambiar a cualquier banco de cualquier sucursal, independientemente de que tenga un crédito. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Que no le tengan miedo a esto, porque muchas veces el abuelo, abuelo, el adulto mayor, no quiere porque piensa que si cambia. Bueno, si está correctamente informado, tiene un montón de derechos que tiene que hacer cumplido. Tal cual. Esa es la idea nuestra. Inclusive ya estamos con las charlas que damos en los centros de jubilado para informar este tipo de cosas. Me puedo cambiar de banco en el momento que quiera, independientemente de que tenga un crédito. Así valer tus derechos como consumidor. Al comprar un producto, debes tener opciones para poder elegir el más conveniente. Y estar informado, detallada y verazmente de las características del mismo, como también de las opciones de compra. La oferta debe coincidir con lo publicitado. Tenés que exigir productos seguros y que no sean nocivos. También que te resuelvan cualquier dificultad o falla, haciendo valer las garantías respectivas, sin costo alguno. Te deben atender con respeto y dignidad, sin hacer diferenciación alguna, por ningún motivo. Es importante que conozcas tus derechos para poder exigirlos. OMIC. Trabajamos de tu lado. Honorable Consejo Deliberante.